Me enamoré de los ojos verdes de las montañas, del aroma del viento y de las caricias del sol, me enamoré de ti, madre tierna. Hola, ¿qué tal duendes, viajero? Mi nombre es Asdrúbal Muñoz y les cuento que me encuentro en el municipio de Arboledas, una tierra cafetera, una tierra panelera y hoy estoy acá precisamente para conocer un poquito de esta tradición, pero también para conocer una cueva de la cual poco se sabe, la Cueva del Indio. Y en minutos vamos a recorrerla. ¡Acompáñenme! Me dirijo un corregimiento a una hora del casco urbano de Arboledas. Allí se encontraba la puerta al inframundo. Bueno duendes, viejero, estamos subiendo para la Cueva del Indio y nos encontramos en este hermoso corregimiento del municipio de Arboledas, donde hay muchísimo café. Acá se cultiva el mejor café de Colombia. Bueno, comenzamos a avanzar para ir a nuestro destino, que es la cueva. Y les cuento que está bastante chévere, está interesante, porque hay que prácticamente arrastrarse. Ya entramos a la cueva. Ya entramos a la cueva. Dice Yair que ya entramos a la cueva. Cuidado. Nos dejamos cultivar por el verde de la montaña, pisando tierra sagrada, que por años ha sido el hogar de millones de especies que adornan este paraíso natural. Llevamos caminando aproximadamente 15 minutos para poder llegar a la cueva. No se imaginan la alegría que siente uno en caminar por los cultivos de café. Estamos literalmente en medio de la montaña, como lo pueden ver, y pues un poco cansados, porque no esperamos que el recorrido fuera así. Los cultivos de café no sé si lo alcanzan a ver, se ven geniales. Y pues nada, seguimos caminando y los dejo con este. Bueno, acabamos de llegar a la cueva y algo que me gustó mucho fue el hecho de que hay que pedirle permiso a la madre tierra. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bueno pues, lo que estamos bien a ver, esta es la entrada a la cueva de Panjera, aquí fue el primer lugar de los cultivos de café. Esto es lo que tal, debemos, vamos a invitar a hacer dos. Hay un punto habitual para poder llegar a la cueva. Según los mitos y leyendas de ese municipio en la parte de atrás lo que están viendo es la cueva de un duende que protege esa hermosa cascada de linda, algo que nos llena de alegría, de entusiasmo y de un poco de misterio antes de entrar. No sé cómo explicarles lo que sentí cuando ingresé a lo que los chitareros denominaban la puerta al inframundo, era algo alucinante. Bueno muchachos, bienvenidos a la cabeza de San Miguel, aquí estamos en la primera cúpula, aquí podemos observar salamistas, salanchitas y acá quiero mostrarles algo muy interesante que es algunas especies de flora que están naciendo dentro, se preguntarán por qué, es que los murciélagos son dispersores de semillas y estos dos elementos, esto es guano, entonces ahí las semillas empiezan a prosperar, obviamente eso lo va a llegar hasta ese punto porque no hay luz, no hay condiciones que le permitan su desarrollo normal. Era emocionante ver lo que el creador ha hecho en estas montañas, por momentos la cueva se habría dejado observar cúpulas de más de 5 metros de altura, que adornaban de misterio aquel sendero que por años fue intransitable, formaciones rocosas que escondían historias talladas en su interior. He podido recorrer algunas cascadas del departamento, pero estar adentro de una cueva era una sensación totalmente inexplicable, te conectas con la madre tierra de una manera increíble que hasta te dan ganas de llorar. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!